En el Operativo Peregrino 2018 participa la Secretaría de Desarrollo Social brindando servicios a los ciudadanos que realizan este tradicional recorrido hacia San Juan de los Lagos. En esta ocasión participan alrededor de 30 dependencias de los tres órdenes de gobierno y asociaciones bajo la Supervisión y Coordinación de Protección Civil Estatal. Así lo informó el titular de la CEDESO, Julio César Medina Delgado. En el mismo sentido, Medina Delgado indicó que el personal de la CEDESO y de manera particular de los Centros Crecer participan gustosos de esta actividad en la que se tienen diferentes turnos para cubrir un horario de 12 horas, de una de la tarde a una de la mañana. Cabe recordar que el operativo comenzó el jueves 11 de enero y concluirá el 2 de febrero, en donde se tiene calculada una afluencia de alrededor de 15.000 a 23.000 peregrinos a quienes se les recomienda tomar precauciones y seguir las recomendaciones que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, como usar ropa ligera de peso pero abrigadora, calzado cómodo, no tirar basura en la carretera, no hacer fogatas ni tirar colillas encendidas, caminar en grupos, así como tener siempre presente el número de emergencia 911 para reportar cualquier incidencia. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Adrián Martínez.